Les decíamos, la agenda de trabajo continuará este día de mañana en las comisiones, comisiones legislativas sesionarán a través de videoconferencia, 9 horas con 30 minutos, sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos, conocimiento del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, respecto del ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas, dos, revisión y análisis de la matriz que contienen los articulados del proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social, y las observaciones recibidas dentro del trámite para la elaboración del informe para primer debate. A las 9 y media de la mañana también prevé sesionar la Comisión de Soberanía Alimentaria, allí tienen previsto recibir a Carlos Chávez, presidente de ANCUPA, dice acá, y a Juan Carlos Canyat, representante de la Asociación de Producción Agrícola, Palmicultores del Sur, Los Ríos y Guayas. Ellos tienen previsto exponer sus observaciones respecto a la aplicación de las disposiciones transitorias a la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Agropecuario. También se prevé recibir a Marco López, delegado permanente del presidente de la República, ante la Junta de Regulación y Política Monetaria Financiera, así como a su equipo de trabajo, Diego Garcés y Nelson Ricardo Mateus, con el objetivo de que informen sobre el cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus derivados, y también conocimiento del proyecto de ley orgánica para la creación del indicador del producto apto para el consumo. Es la agenda de trabajo prevista por parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria. A las 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Derechos Colectivos, prevé recibir a Manuel Castillo, vicepresidente de la CONAIE, Carlos Zucuzañay, presidente de Lecuarunari, Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, y a Jesús Eduardo Valencia, presidente del Cabildo de la Comuna Río Santiago, Cayapas. Ellos tienen previsto informar o entregar sus observaciones a los proyectos de ley orgánica de los pueblos y nacionalidades. Siguiente moción, por favor, de lectura, igual toma votación. Moción 34, moción a la aprobación de la exposición general cuarta del proyecto cuarta, las exposiciones agregadas por la presente reforma de la Constitución deberán ser desarrolladas en los respectivos documentos normativos. Con su venida, señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las pruebas electrónicas. De existir alguna novedad, favor.